Con Juan y Marcos de nuevo, teniendo que afrontar protagonismo en su debut. ¡Todo bien ahora Juan y Marcos! Se ha apartado del lío, cuando ahí falla Beirán en un pase cruzado totalmente erróneo. Juan y Marcos en el triple. ¡40-42, Juan y Marcos! ¡Se aguanta, se aguanta, se aguanta el pabellón, se aguanta el triple, lo aguanta todo Juan y Marcos! A pisar el acelerador, cuando el robo de nuevo, muy atento a las líneas de pase Juan y Marcos. ¡Qué bueno el paso lateral y qué bien corrido carrera! Dos contra uno, corre Estudiantes, se equivocó ahí Beirán. El reino que se queda en el triple... ¡Suscríbete al canal!